Festejemos pues con alegría y orgullo la diversidad, la convivencia intergeneracional de todos los marbelleros y sanpedreños por supuesto y el esfuerzo individual de cualquier ser humano al intentar ser feliz, le guste lo que le guste. ¡Viva el orgullo, señores! Así el marbellí propietario del bar La Polaca en el Día Internacional del Orgullo LGTBI ha reivindicado los derechos del colectivo. El consistorio marbellí se suma al compromiso con este acto que culmina la Semana de la Diversidad, que se lleva celebrando desde el 20 de junio. Francis ha destacado a Marbella como ejemplo de convivencia, inclusión y de diversidad sexual, como ciudad abierta y respetuosa con el amplio abanico de formas de amar. En su manifiesto ha hecho referencia a la tanque Toñi y su ballet, generación que luchó por la representación y visibilidad del colectivo. Una valentía. Me refiero a la tanque y su ballet. Tanque, Toñi, Karina, que es la actual Pepita Benagalbón, Marisol, Lolita de Córdoba y Paquito la Embajadora. Recientemente homenajeadas por este ayuntamiento en esta feria de San Bernabé. La alcaldesa ha reconocido especialmente a Francis por poder hablar en nombre de todos. Creo que lo que hoy pretendemos es decir que en esta justa reivindicación estamos todos unidos y que la mejor voz para poder llevar a cabo nuestro mensaje no es otra que la de nuestro Francisco. Al acto también han asistido miembros del equipo de gobierno, del resto de formaciones políticas, el director de diversidad de la Junta y distintas asociaciones que día a día luchan por los derechos del colectivo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.